... ...exactamente el día 8 de diciembre... Hacemos dos años, ¿vale? Bueno, queremos sobre todo también mandar un mensaje para que el día 8 intente venir la mayor gente posible. Ya avisaremos, haremos una fiestecita y daremos algunos toques especiales al corporeos. La especialidad de la casa ahora tenemos lo que es el menú de arroz caldoso con carabineros, ¿vale? Ya lo tenemos a 20 euros, viene con una ensaladita de rulo de cabra y un ribera o un riojo o un crianza, una botellita para cada tres personas. Sobre todo un mensaje muy sencillo, ven y ve y a partir de ahí ya se va a dar cuenta de que aquí es una familia. Este barrio ha sorprendido mucho la tradición que tiene, sobre todo con aficionados, aficionados antiguos y la verdad que venga y lo vea. Al Corconeros, desde las tapitas de Pris os animamos a que vengáis a ver el Lugo Alcorcon y es el sábado a las 6. Os esperamos a todos, venid con vuestro merchandising y a por todas y este año vamos al Corcon que sí se puede.